Yo, 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 es un placer para Tijuana no estar aquí en Riverside. A todos ustedes, gracias por estar aquí. Gracias a Manantel de Fuego por estar aquí esta noche, por haber tocado tan excelente. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Nosotros venimos desde la frontera más visitada del mundo, desde Tijuana, la trinchera norte. Les damos música y un mensaje de paz y de hermandad siempre. Igual o no, señores. ¡Usted sabe, vamos a la reacción! ¡Algo, mi chingo! ¡Usted sabe, usted sabe, usted sabe, usted sabe, usted sabe, usted sabe que va! ¡Allí, here we go, here we go! ¡No, mi chingo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!